hola buenas tardes hoy vamos a realizar el proyecto 4 semáforo en el que consiste en simular el funcionamiento de un semáforo de la vida real aquí digitalmente como vemos aquí puesto este montaje se realiza en tinkercat pero antes de ir aquí lo primero que tenemos que hacer es hacer el código en visualino entramos a visualino vamos a funciones pin y cogemos este bloque escribir en el pin digital estado alto esto lo duplicamos seis veces debido a que tenemos tres leds y tenemos que hacer que se encienda uno y se apague el otro bueno lo siguiente que vamos a hacer es ir al matemáticas coger este bloque que va a hacer que defina el pin digital en el que va a estar puesto el led aquí ponemos por ejemplo el número 5 y por cada led va a tener va a tener que estar en dos de estos bloques ahora que pasamos al siguiente le cambiamos el número al 6 y ya en el siguiente le colocamos el número 7 bueno lo siguiente definir el estado en el que va a estar alto en el led va a ser encendido y bajo como vemos aquí apagado pues para que pueda cambiar de color tenemos que colocar uno en bajo de los dos así repetimos este proceso luego nos vamos a control y vamos a cogemos el bloque esperar y el hueco esto va a hacer que le dé tiempo a poder apagarse y encenderse le colocamos aquí por ejemplo trescientos milisegundos y esto lo colocamos debajo de cada bloque de función pin luego de esto el código que se nos ha colocado a la derecha lo copiamos control c y ahora nos vamos a la página tinker cat le damos a crear nuevo circuito y lo que vamos a hacer a continuación es copiar el montaje que tenemos aquí cogemos un arduino también una protoboard y a continuación lo que lo siguiente los leds cogemos tres leds y les vamos cambiando de color este a verde este a amarillo y el siguiente se queda en rojo vale a continuación vamos a coge poner un cable en los pines en los que hemos definido el código porque si los colocáramos en otros no funcionaría el programa y lo siguiente que vamos a hacer Va a ser colocar el cable de alimentación 5V al rojo y el GND al negativo. Cuidado con colocar los cables en la patilla recta porque si no va a haber un cortocircuito. Podemos aquí seleccionar y cambiar el color del cable al que queramos. Por ejemplo este amarillo y este a rojo. El GND para diferenciarlo lo pondremos en negro porque es negativo y el 5V a rojo porque es positivo. A continuación cogemos resistencias y las colocamos aquí. Y las conectamos como vemos aquí al negativo. Al terminar de hacer esto les podemos volver a cambiar el color para ver que van al GND. Y nos situamos aquí en código. Nos vamos a texto. Nos sale aquí una ventana de estar seguro de borrar los bloques. Le damos a continuar. Quitamos esto y CTRL V con el código que teníamos ya hecho en Visualino. Una cosa importante que se me ha olvidado comentar es cambiar aquí la resistencia de las resistencias. Porque predefinidamente te lo coloca en un kilo ohmio. Pues lo cambiamos a 220 ohmios. Y cambiar la situación de los cables. Bueno, después de eso ya por fin podemos iniciar la simulación de nuestro código. Le damos aquí iniciar simulación. Y como veis ya está funcionando nuestro semáforo hecho en TinkerCAD. Muchas gracias.